La verdad que sí, la verdad estábamos un poco nerviosos, no veíamos la hora de que, nada, de inaugurar y sí, un poco de nervios y más que nada cansancio, yo la verdad que en lo personal ya no dábamos más dábamos todo el día acá adentro, así que bueno, nada, ahora a disfrutar y la verdad que contentos porque como que no sé si esperábamos tanta gente, la verdad pensamos que íbamos a venir algunos papeleros, pero la verdad que hay mucha gente que no es papelera así que eso también nos pone muy contentos. Bueno, y la gente, los ex papeleros que se han hecho presentes masivamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos un grupito ahí encabezado por el Bocha Egler que, nada, les ponen una pila bárbara y están siempre presentes. Nosotros en estos años de comisión nos han dado una mano y siempre se mostraron al pie del cañón, viste, cada vez que los precisamos.